Buenas tardes, muy buenas, muy buenas a todos, vamos a, nos encontramos, esta tarde nos encontramos en la clase abierta del seminario de Sigmund Freud de los viernes de la Escuela de Poesía de Psicoanálisis Grupo Cero, y el, para antes de iniciar la clase, lo que vamos a hacer es compartir, compartir, entonces voy a compartir, a ver cómo se comparte, porque compartamos en nuestros muros, ese, aquí está, aquí está, bien, aquí puedo compartir, vamos a compartir aquí, ese, reitero, estamos en el seminario de la escuela de, en el seminario Sigmund Freud de la Escuela de Poesía de Psicoanálisis Grupo Cero, y vamos a compartir, vamos a ir compartiendo, vamos a compartir, 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 ya está compartido, ya estamos, muy buenas buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estamos, en diferentes lugares, desde diferentes óngulos, diferentes muros, muy buenas, hola Elena, muy buenas tardes, vamos a esperar un poco que cada uno se pueda ubicar, que cada uno se encuentre, vamos a ver, eso, muy bien, estamos en directo en Facebook, nuestro lugar de difusión del psicoanálisis. Hola, Rui, muy buenas, buenas tardes, compañero, Alejandra, muy buenas, Alejandra, aquí estamos de nuevo, ahora ya, desde cada viernes nos encontramos aquí, buenas tardes, Laura, hola a todos, buenas buenas tardes, es decir, que aquí estamos en el seminario de los viernes de la escuela de Poesía de Psicoanálisis Grupo Cero, el seminario de Sigmund Freud, aquí están los compañeros, Pilar López, es decir, que es una clase que desde el inicio de la pandemia hemos decidido abrir la puerta, por eso le llamamos clase abierta, es decir, clase abierta, para que todo aquel que lo desee, pues, pueda ir escuchando esas clases. Bueno, hay un compañero, se lo pueden indicar, parece que hay un compañero que se ha perdido, entonces, si le podemos ayudar a que se ubique. Vamos a ver, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, sí, vamos a ver, bueno, este es el espacio de compartir, compartir, buenas tardes, doctora Rojas, Bienvenido Hernán. De nuevo entonces un viernes más en una clase abierta, abierta a todos en este tiempo de pandemia. Hola Norma querida. Y también recordar que estamos en la escuela este año, en el 2021, festejando los 40 años de actividad de la escuela. Desde su fundación. La escuela fue fundada hace 40 años y desde entonces sigue formando psicoanalistas y poetas en la escuela. Así que es el momento, buenas tardes Silví, es el momento para agradecer a la escuela Grupo Cero su constante actividad, su constante trabajo para la difusión del psicoanálisis y la formación de psicoanalistas y poetas. Desde hace 40 años en ese espacio científico-cultural. Así que muchas gracias a todos vosotros, al director y fundador Miguel Oscar Menaza. Y bueno, hoy vamos a acercarnos a un texto de Freud, que si queréis podéis acercaros a la página web de la escuela, que es grupocero.org. Podéis acercarnos a la página web de la escuela, donde aparece el programa, que estamos ahora en el apartado de aportaciones a la técnica psicoanalítica. Y que también, una vez que están en la escuela, pueden, en la página, quiero decir, en la página web, que ahora es la escuela, podéis ir mirando y les invitamos a, para todo aquel que esté interesado, pues, puede iniciarse en la formación, en el estudio del psicoanálisis, que es algo apasionante, muy interesante y además, como lo podéis sospechar, es una profesión con mucho futuro. Bueno, hoy nos toca trabajar el texto, un texto de Freud de 1917, es decir, que estamos a 17 años del inicio del psicoanálisis, con la interpretación de los sueños que fue publicada en 1900, es decir, 17 años después, después de todo el trabajo realizado, todos los textos publicados, pues, Freud nos presenta un texto que se titula Una dificultad del psicoanálisis, una dificultad del psicoanálisis. Y claro, uno podría ser que, ¿no? Podría pensar qué hacemos con un texto de una dificultad del psicoanálisis en 1917, ¿no? ¿Qué tenemos que ver nosotros actualmente con eso? Pues, vamos a decir que es un poco como la sexualidad infantil, ¿no? La dificultad del psicoanálisis o la dificultad para cada uno frente al psicoanálisis es un poco como la sexualidad infantil, se mantiene. Pasan los años y se mantiene. Y Freud nos va a explicar, por eso es muy interesante ese texto, que nos va a explicar un poco por qué esa dificultad frente al psicoanálisis. Es decir, que es una dificultad actual, ¿no? Es una dificultad actual y que toca a cada uno que se acerca, digamos, al psicoanálisis, y yo diría también un poco, ¿no? Como lo está presentando Freud, es decir, algo que sigue tocando al ser humano, a cada uno de nosotros. Es decir, que, porque cuando, en varios textos, ¿no? Freud va a hablar de la resistencia al psicoanálisis, que también ahí tiene que ver, va a enseñar que es algo que viene a trastocar, digamos, el sujeto, viene a molestarlo, ¿no? El psicoanálisis viene a molestar al sujeto. Y Freud va a decir que no es una molestia intelectual, porque digo, no entiendo, es complejo. Dice Freud que no, que se trata de una dificultad afectiva. Es decir, que si no entiendo, es que no se trata de algo porque es complicado el psicoanálisis, sino, es Marion, buenas tardes, sino que, si no entiendo, es porque no quiero saber nada de eso, en ese momento. Es decir, que hay algo en el sujeto que se opone, digamos, a esa novedad que aporta el psicoanálisis. Y entonces Freud se va a ocupar principalmente, en ese texto, claro, de esa diferencia afectiva. Se trata de algo afectivo y no intelectual. Entonces, para poder presentárnoslo, claro, va a decir, entonces, ¿por qué? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿En qué se basa? ¿Por qué tanto molestia? ¿Por qué produce tanta resistencia? ¿No? Que hay tanto... Sí, trastornosa. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Y va a presentar, primero nos va a decir, eso no es, eso, estamos en 1917, que Freud ha trabajado, ya ha visto muchos pacientes, se ha escrito muchos textos, ¿no? Ha investigado, ha investigado mucho y ahí en 1917 nos presenta, dice, vamos a ver lo que es la teoría de la libido. Y nos va a hablar y a presentar el psicoanálisis desde esa teoría de la libido, la teoría de la energía sexual. Dice, ya empezamos, ¿no? Con... Yo sé, es en español esta noche, es en español. Bueno, entonces, vamos a acercarnos un poco a lo que presenta la teoría de la libido. Y Freud va a recordarnos, dice, hay dos concepciones populares que distinguen, por un lado, el hambre, y por el otro, el amor, ¿no? Como dos pulsiones, dos pulsiones, dos pulsiones que mueven al sujeto para mantenerse en vida. Entonces nos explica, por un lado está el hambre, es decir, la pulsión del yo, que sería el hambre, ¿no? Que el sujeto tiene que comer para sobrevivir. Sobrevivir y por el otro, la pulsión sexual, la pulsión sexual que más que para sobrevivir él, sino que es para sobrevivir, ¿no? Para la sobrevivencia de la especie. Entonces dice, esos son los grandes, las dos grandes articulaciones que mueven al sujeto desde, vamos a decir, todos los tiempos, ¿no? De alguna manera. Aunque el amor también es una producción, es una producción social. Entonces nos va a decir qué entendemos, ¿no? Va a hablar de esa pulsión del yo, que es una pulsión de conservación del sujeto del... Y, por otro lado, va a separar esas dos pulsiones, ¿no? Después veremos que en 1921, más allá del principio del placer, nos lo va a presentar como los dos como pulsión de vida. Pero aquí es interesante porque nos va a enseñar esa diferenciación, es decir, que nos va a hablar de las pulsiones sexuales que vayan hacia el exterior y la pulsión es del yo, que es algo que tiene más que ver, ¿no? Que se va a quedar, esa energía que se va a quedar en el sujeto. Entonces va a hablar de esa líbido, que es eso de esa luz del líbido, la pulsión sexual, la líbido. Y Freud nos va a explicar, dice que esa líbido es un término que pertenece a la teoría de la afectividad. ¡Ah! Mira, justo. Afectividad. Es decir, que es algo sexual y afectivo, ¿no? Entonces dice que esa líbido, ¿no? Lo que consideramos, dice que tiene importancia. Entonces, la líbido es una energía, claro, que se desplaza, ¿no? Y que tiene que ver con el concepto de amor. Y de lo que denominamos amor, por eso que cuando hablamos de la pulsión sexual, en psicoanálisis nos limitamos a la genitalidad, ¿no? Porque la genitalidad es una cosa de los animales, vamos a decir, y el ser humano, ya sabemos, es bastante más. Entonces, ese concepto de amor que presenta con la líbido, nos la va a presentar como algo mucho más amplio. Dice que no es solamente algo que está cantado por los poetas, el amor sexual, el amor de la cópula sexual, sino que dice que va mucho más allá de eso. Es decir, que hay un amor hacia el sujeto mismo, hay un amor paterno-filial, hay amores, ¿no? Ahí existe la amistad, el amor a la humanidad en general, e incluso hay amor a algunos objetos, ¿no? A objetos concretos, a ideas abstractas. Es decir, que el amor no se limita a la reproducción, sino que vemos que tiene más que ver con toda la amplitud de la posibilidad humana. Arturo pregunta, ¿y por qué el suicidio en la gente que tiene que comer y cómo satisfacer necesidades libidinosas? Bueno, Arturo, eso es otro tema, es otro tema, ¿no? Lo del suicidio, evidentemente es una pregunta interesante, ¿por qué la gente renuncia a comer, ¿no? Y a satisfacer sus pulsiones sexuales y erige el suicidio, porque renuncia a la vida, ¿no? Bueno, Freud dice que porque uno no, el sujeto no puede matarse a sí mismo, ¿no? Es decir, que no puede renunciar a eso, sino que el suicida se lee desde el psicoanálisis como un sujeto que mata a otro que está en él. Entonces, más que un suicida es un asesino, un asesino tímido, dicen, porque no se va afuera a matar. Pero eso es otro tema, pero efectivamente el sujeto, ¿no? Lo dice Freud, no va a renunciar a la satisfacción de sus pulsiones. Entonces, dice que con las acepciones, ¿no? Que con la palabra amor y sus múltiples acepciones, ¿no? Nos recuerda un poco al eros de Platón, ¿no? Que el eros griego de Platón que presenta, que dice que es el primer escalón del eros, ¿no? Del amor está dirigido a la belleza corporea. Dice, primero se comienza por amar a un cuerpo específico, la madre. Luego por admirar la belleza en los demás cuerpos. Y así se llega a amar la belleza del alma. Y luego las normas, las ciencias. Y hasta que contemple lo bello por naturaleza, ¿qué vendría a ser la belleza en abstracto? Sabemos que Platón nos presenta una idea del amor y Freud dice que está muy próxima a la idea de la libido en psicoanálisis. Entonces, como podemos ver, esa libido va a, no solamente a satisfacerse, una parte de ella a satisfacerse en la cópula sexual, sino que también va a tener una satisfacción en todas las otras posibilidades, todas las otras actividades del ser humano. Es decir, que va a tocar esa sexualidad, va a tocar todo lo relativo, lo que atanea al ser humano. Y, por ejemplo, también podríamos recordar eso de la sexualidad infantil. La sexualidad infantil, que es una producción de Freud en 1905, cuando escribe, publica la teoría de la sexualidad infantil, produce, en el sentido que nos lo muestra, nos lo escribe y nos describe el desarrollo de la sexualidad infantil. Es decir, que antes de Freud, pues los niños no tenían sexualidad. Buenas noches, ¿no? No tenían sexualidad. Y entonces, después de Freud, sí. Y, por ejemplo, vamos a ver que es desde esa satisfacción sexual que el sujeto, el niño, el bebé, va a aprender la realidad. Como vemos, es desde la boca. El bebé va a conocer el mundo, va a tener sus primeras satisfacciones a partir de la boca. Y eso es algo que nunca va a abandonar. Es decir, que después se va a desplazar. Es decir, que ya va a tener que abandonar la teta de la madre, pero va a encontrar otro tipo de satisfacciones, vamos a decir, un poco más sociales, ¿no? Que no solamente esa posibilidad de chupar, sino que, por ejemplo, hablar. Que sería un desplazamiento de esa sexualidad infantil que ya se ha hecho social y que el sujeto ya puede hablar con otros. Pero es la misma pulsión, la pulsión oral desplazada en el adulto. Y vamos a ver que, claro, que el niño no solamente tiene la pulsión oral. Después va a seguir su desarrollo. Va a pasar por la pulsión anal, la pulsión... Vamos a ver la etapa fálica, la etapa genital. Es decir, que va a pasar por diferentes desarrollos. Estoy viendo que me estoy poniendo así, muy rojita. Parece que me estoy maquillando, hablando. Voy a abrir la ventana. A ver. Todo eso para decir que cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de la pulsión sexual en psicoanálisis, hablamos de todo, ¿no? De todas las satisfacciones donde el sujeto puede llegar a satisfacerse. Y lo que nos va a venir a decir, y que siempre es algo un poco controvertido, nos va a explicar del mismo modo que puede llegar a satisfacerse en una relación sexual, puede satisfacerse en una clase abierta de psicoanálisis, también va a satisfacerse con su síntoma. Porque nos va a explicar aquí que cuando el sujeto quiere satisfacer, quiere satisfacerse, vamos a decir, con un deseo, una pulsión sexual que busca la satisfacción, dice que la pulsión del yo se va a oponer, o puede oponerse, más o menos. Es decir, que va a venir, se va a oponer y a decir, no, esto no puede ser. Esto no está bien. Pero vamos a ver que, entonces, claro, va a renunciar. Pero va a renunciar aparentemente. Es decir, que se va a decir, no quieres que me satisfaga por aquí, no te preocupes, yo voy a ir por otro lugar. Y la libido va a circular en otro lugar y va a fabricar síntomas. Es decir, que hay ese proceso. Es decir, que la libido, de alguna manera, o mejor pensado, podemos decir, cada vez que el sujeto no consigue en la realidad una satisfacción, porque el yo le dice, no, no, por aquí no puedes ir, entonces va a buscar una satisfacción, va, regresa y va a buscar una satisfacción anterior. De la niñez. Se mete con la niñez para ir a satisfacerse. Y entonces, claro, eso queda, se destró, no, que a la infancia no se puede volver, ni a la sexualidad infantil, ya pasó, ya no se puede volver. Entonces, cuando el sujeto intenta eso, pues produce un síntoma. Produce un síntoma, porque el sujeto ya es un adulto y no puede volver. Y entonces, por eso decimos que ese síntoma, pues es la realización de un deseo, del mismo modo que hay una satisfacción sexual en el síntoma. Entonces, vemos que hay una dificultad afectiva frente, claro, para el sujeto, ¿no? Claro, porque viene a decir que hay una satisfacción sexual con sus síntomas. Entonces, parado, ¿qué es lo que nos viene a enseñar Freud? Pero claro, Freud dice, de acuerdo, yo os explico cómo funciona la neurosis, ¿no? La neurosis funciona que el sujeto tiene que satisfacerse sí o sí. Entonces, si no lo consigue por aquí, lo va a conseguir por otro lugar. Si no lo consigue del todo, porque también a veces es como que está mal satisfecho, no está del todo satisfecho, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Se desvía el movimiento de la libido en su satisfacción y se va a satisfacer en otro lugar. Y produce cosas, obstáculos, digamos, vamos a decir, para la vida del sujeto. Entonces, Freud dice, está bien, os explico, ¿no? Por cómo funciona, que por qué mecanismos funciona el psicoanálisis. La neurosis, perdón. La neurosis. Pero el psicoanálisis no solamente lo viene a explicar, sino que además le encuentra una solución. Le permite la curación. Porque, claro, ese libido que produce el síntoma, que muchas veces el síntoma es un síntoma crónico, y se repite, y se repite, y se repite, ¿no? Entonces, ahí, dice Freud, es ahí donde puede intervenir el psicoanálisis. ¿Para qué? Para liberar esa libido que se ha quedado estancada. La libido se ha quedado estancada. Porque también lo que nos dice en ese texto es que para una buena salud, para una buena salud, tanto mental como física, la libido tiene que circular. Lo propio para la libido del sujeto es la posibilidad de la circulación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se estanque en una sola manera. Que no vaya a buscar la satisfacción de una sola manera. Sino que la posibilidad para el ser humano, para satisfacer sus pulsiones sexuales, que son múltiples, como el concepto amor, pues las satisfacciones son múltiples. Entonces, no se puede estancar, ¿no? Siempre satisfaciéndose de una sola manera, con una sola persona, de una única manera. Y menos que menos con los síntomas, claro, porque son obstáculos. Entonces, lo que presenta el psicoanálisis, lo que nos va a presentar el psicoanálisis, es la posibilidad de liberar esa libido estancada. La va a liberar, ¿no? Por eso decimos que el psicoanálisis abre puertas. Porque dice, desarticula, es decir, donde la libido se quedó estancada, lo va a desarticular. ¿Y cómo? Hablando. ¿Por qué? Hablando. Lo propio del ser humano. Es decir, que no se hace falta de ninguna cirugía especial, ni específica, o sino que la cirugía sería, en este caso, únicamente, muy buenas tardes, Susana, la cirugía sería por mecanismos, por frases, por esa posibilidad de de libidinizar algunas frases, nuevas palabras, libidinizar nuevas frases, ¿no? ¿Qué van a permitir? ¿Qué van a permitir abrir, desatascar, liberar esa libido para que pueda circular? Es decir, que en todos los casos, cuando Arturo habla del suicidio, podemos pensar que en ese suicidio también hay un estancamiento de la libido en alguna parte, es decir, que el sujeto está ahí, su libido está, buenas tardes, Paula, el sujeto está estancado, ahí, por eso, como no puede salir, no puede salir, no puede salir, pues, ¿no? Es decir, que hay cosas que hay que poder abandonar. Claro, porque sí, ¿no? Hay esa frase que del director de la escuela, Miguel Oscar Menaza, que dice, si puedo tolerar no ser el que fui, puedo ser feliz, ¿no? Que habla de ese movimiento libidinada, es decir, que no me tengo que estancar en lo que fue ayer. Lo que fue ayer se terminó. Lo que amé ayer se terminó. Hoy me tocan otras cosas, ¿no? Es decir, que esa posibilidad de movilidad. Amara, hola. Entonces nos va a decir que eso es lo que él ha descubierto, digamos, ese proceso libidinal, sexual, ¿no? Arturo dice, ¿y no sería más fácil satisfacer los deseos reprimidos en vez del psicoanálisis? Si tú siempre te quieres escapar, ¿no? Entonces, decimos que es una dificultad afectiva, Arturo, afectiva. Entonces, el psicoanálisis para la neurosis es lo más fácil. Lo más fácil, lo más barato y lo más rápido, aunque sea de todas las, ¿no? Los deseos reprimidos solamente podemos saber de ellos por el psicoanálisis. Sin el psicoanálisis sabemos de ellos, ¿no? En la conciencia, en la conciencia vemos, ¿no? Que hay síntomas que aparecen, imposibilidades, ¿no? Trastornos. Y que, pero que no sabemos de dónde vienen ni cómo se han formado, que es lo que viene a explicar el psicoanálisis. El psicoanálisis viene a explicar todo ese proceso de fabricación del síntoma que sin el psicoanálisis, pues, lo miramos, padecemos e intentamos, ¿no? Con diferentes artilugios ahí para, diferentes métodos, ¿no? Para intentar evitar estos trastornos. Pero el psicoanálisis hoy por hoy no se ha inventado nada mejor para el neurótico. Es así. Es decir, que ese deseo reprimido nada, el neurótico, nada sabe de él. Nada sabe de él. Ni siquiera lo llama deseo. Entonces, ¿pero por qué nos habla de eso? Entonces, nos habla de esa confrontación de ese conflicto que hay entre la pulsión del yo y la pulsión sexual. Y entonces, dice decir que hay pulsión del yo. Y de eso va a tratar aquí hay pulsión del yo. Es decir, que pulsión del yo que tiene que ver con el narcisismo. desde pequeño, ¿no? La libido estaba en el sujeto. Estaba en el sujeto que poco a poco por necesidad tuvo que movilizar esa libido hacia los objetos. Los objetos que eran primero su papá, su mamá, ¿no? Que fueron los primeros sujetos o objetos para el sujeto es un objeto, ¿no? Es un otro o un otro que lo tengo que libidinizar. Entonces, se hace algo mío, ¿no? Cuando le pongo mi libido en el otro ya es algo, es mío, ya se hace mío porque tiene mi libido. Lo que no tiene mi libido no es mío. Eso es. Pero sí, cuando, por eso que vamos a ver que esa posibilidad de la libido, de esa energía sexual, que esa energía sexual va a libidinizar el mundo, lo exterior, lo diferente a mí, y entonces se vuelve interesante y además no solamente se vuelve interesante sino que además hace parte de mí, hace parte de mi vida. ¿No? ¿Y qué es esa movilidad de la libido lo que ofrece, digamos, el psicoanálisis? La posibilidad de tener, Porque el neurótico está todo el tiempo comiéndose el coco, ¿no? Haciéndose preguntas, dándose respuestas, digo, que no sale de él. No sale de sí mismo. Entonces, claro, con la movilización de la libido pues puede salir afuera y entonces tiene mundo, tiene otros, tiene personas, tiene trabajo, tiene, ¿no? Tiene actividades diversas. ¿Por qué? Porque la libido está fuera. Pero, dice Freud, aunque la libido esté fuera, siempre hay una parte de la libido que se queda en el yo, que no puede el sujeto quedarse sin libido. Es decir, que hay una parte que va, ¿no? Que se interesa por el exterior, pero hay otra parte que tiene que quedarse ahí en el sujeto. ¿Por qué? Porque es un libido que el sujeto también tiene que amarse a sí mismo, ¿no? Que vamos a decir que es algo imprescindible. Imprescindible ¿para qué? Para cuidarse. Porque si uno no lo vemos, la gente que se ama y la gente que no se ama. El que se ama pues se va cuidando y el que no se ama pues lo vemos en la calle, ¿no? Lo podemos deducir que se desprecia un poquitín, ¿no? Que hay una falta, pero igual narcisismo hay siempre, ¿no? Daniela pregunta, ¿y la libido se moviliza hablando de ella en sesión? No, bueno, hablando de la libido, no. Hablando de, hablando, hablando de nada en particular, hablando, hablando. Esa posibilidad el psicoanalítico es una exacto, por medio, Daniela, exacto, por medio de la palabra y la asociación libre, ¿no? En esa situación transferencial, es decir, en ese marco psicoanalítico, transferencia, asociación libre y ese sujeto que está ahí como con la posibilidad de aprender a hablar, ¿no? Aprender a utilizar esa libertad que, aunque libre, aunque la llamemos libre, sigue siendo limitada, pero por lo menos que hay mucho más libertad que en cualquier otro lugar de la vida del sujeto. Arturo pregunta, ¿cómo es que hay sujetos capaces de liberar el adivino más fácilmente que otros? ¿Y por qué consiguen satisfacción en la realidad? No necesitan ir al pasado para satisfacerse, ¿no? Vamos a ver, que pueden salir, ¿no? Pueden salir en lo social, es decir, que en lo social hay muchas maneras de satisfacer, ¿no? De encontrar la satisfacción, ¿no? Y entonces, claro, el neurótico lo vamos a reconocer porque es el que no puede, no puede justamente satisfacerse con otros, satisfacerse en ciertas actividades, no, eso yo no puedo, no, no, eso no es para mí, ¿no? cuando el sujeto humano la verdad que tiene una gran capacidad para satisfacerse y cuando se satisface en lo social pues es entre otros. Bueno, entonces, Freud dice, bueno, para entender de dónde viene esa dificultad afectiva, dice, bueno, entonces, estamos frente a ese narcisismo, ¿no? Porque de lo que nos va a hablar de lo afectivo es, en este caso, en ese texto, es el narcisismo. Y dice que, claro, porque el narcisismo va a hablar, ¿no? También un poco de los niños, ¿no? Los niños, toda la energía está en él, entonces son muy narcisistas, todo el, ¿no? La vida gira alrededor de él, es el rey de la casa, es el rey, ¿no? Todo, todo es a partir de él y que va a haber que realizar, digamos, un trabajo para que el niño pueda, darse cuenta que vive con otros, que los otros son importantes para él, que los otros hacen parte de su propia vida, que conviene compartir las cosas, que conviene aprender a amar, etcétera. Bueno, pero esto es un proceso que lleva, ¿no? Un trabajo que, bueno, en todo, todo movimiento de la libido es un trabajo, Arturo, ¿no? También, es decir, que es al libido que sale el resultado de un trabajo, pero que también la producción de un síntoma también es un trabajo, es decir, que el sujeto después elige, ¿no? Si va a satisfacerse, hacer el trabajo, ¿no? Para una satisfacción neurótica o va a hacer el trabajo para una satisfacción social, ¿no? Porque es una cosa o la otra. Entonces, decíamos que el psicoanálisis entonces explica esos mecanismos y además es un instrumento para curarlos y que el psicoanálisis es un instrumento terapéutico y además es un instrumento que nos va a aplicar como explica los mecanismos, nos ayuda a autoconocernos, que no solamente va a eliminar los obstáculos en el camino del tratamiento, sino que nos va a ayudar a autoconocernos y entonces a autotransformarnos. Bueno, nos habíamos quedado con el narcisismo que es realmente de lo que viene a presentar aquí Freud, ¿no? Cuando habla de esa dificultad, dificultad afectiva va a decir la dificultad para el narcisista, el narcisista, pero nos lo va a presentar ahora a nivel de la humanidad, porque va a presentar que la humanidad también como tal, es decir, en cada uno de nosotros hay heridas, lo que Freud va a presentar como heridas narcisistas, que le va a a desplazar, digamos, de su lugar, ¿no? que es un poco lo que presenta la ciencia, la ciencia para el sujeto, cada ciencia va a descolocarlo de su lugar y va a explicarlo, ¿no? como al niño, que al niño dice, no, no estás solo, ¿no? también viene un hermanito, ¿no? ya le descoloca, ya no es el rey de la casa. Pues a la humanidad le pasó lo mismo, ¿no? salvo que ahí fue por el nacimiento de un hermanito, sino que fue por el nacimiento de una ciencia y va a hablar de esa primera herida narcisística de la cosmología, ¿no? que creo que lo presenta hablándonos de hablándonos de Copérnico y dice que eso fue la primera herida para el ser humano que se creía en aquel entonces, ¿no? bueno, que dice que eso remonta a mucho, mucho más atrás, ¿no? Copérnico es del siglo XVI, pero había unos anteriores que se habían dado cuenta, ¿no? creo que hay uno, también no me acuerdo, Amos, en el siglo III antes de Jesucristo ya se daba cuenta que la tierra era como era, que era mucho más pequeña que el sol, o sea, la inversa, ya no me acuerdo, pero digamos que ya se había dado cuenta que había un movimiento, y que no era que era el sol que giraba para iluminar la tierra, sino que era la tierra que necesitaba del sol, que era la tierra, que era, entonces, ese sujeto, ¿no? ese sujeto de, bueno, ese sujeto, ojo, que en cada uno de nosotros, porque nosotros también tenemos, cuando nacemos, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? del mismo modo que decíamos, ese desarrollo del niño, pues en cada sujeto nos toca lo mismo, darnos cuenta que no, que esa tierra, ¿no? no es el centro del universo, sino que es un pequeño planeta que necesita girar alrededor del sol para poder sobrevivir, o por lo menos para que los humanos puedan sobrevivir, ¿no? porque sin sol, nosotros no somos nada, es decir, que somos nosotros los que necesitamos, del sol, y dice que además, la tierra es la que, es un pequeño planeta dentro del universo, y que hay otros planetas más grandes que la, que la tierra, y, y entonces, como era, y entonces, claro, eso para el ser humano, ¿no? entonces, lo que es interesante ahí, con lo que viene a presentar Copérnico, ¿no? que la, la Inquisición, ¿no? la Inquisición no soportó, que venía a decir Copérnico, que venía a decir, no puede ser eso, ¿no? que la, la Inquisición se sintió ofendida, humillada, ¿no? que él, desplazada, es decir, que, lo que nos viene a presentar aquí Freud, es que la ciencia, la ciencia, nos da un nuevo conocimiento sobre la situación del ser humano, y ese nuevo conocimiento sobre la situación del ser humano, es una herida para él, ay, es una herida, ¿por qué? porque se ha equivocado, porque no es como él pensaba en las cosas, pero además Copérnico es muy interesante, porque claro, viene a decir, lo que ustedes veían, y que creían, que era el sol que giraba alrededor de la Tierra, pues no es, es decir, que lo que ustedes ven, no es, entonces, claro, es que es una herida, ¿no? es como, claro, entonces la ciencia, por eso que decimos que, bueno, ¿no? que es una ciencia que viene a herir el sujeto, se ha equivocado, ¿no? las cosas no son como él creía, la Tierra es un pequeño planeta que necesita de los demás para poder girar sobre sí misma y sobre su eje, y además, lo que ve, no es, es una ilusión, es decir, que desde Copérnico en el siglo XVI, ya sabíamos que nuestros sentidos no se engañan, nuestros sentidos no son una cosa fiable en el ser humano, es decir, que lo que vemos, no es, y después vamos a ver que, ¿no? a lo largo de todos los descubrimientos científicos, no lo va a repetir, lo que sentimos no es lo que es la verdad del sujeto, es una deformación, y ojo, porque claro, con Copérnico es muy interesante, porque claro, nos viene a decir, no es que el sujeto es estúpido y por eso no se da cuenta, es que es la situación del ser humano, el ser humano, su situación es limitada, no puede darse cuenta del movimiento de la Tierra, no puede darse cuenta de lo que pasa, ¿no? en el universo, necesita un instrumento científico para poder leer, y después nos va a presentar a Darwin, bueno, este otro, otra herida, ¿no? ese ser humano, eso es, el ser humano, ¿no? que se creía, otra raza, claro, ¿cómo se va a comparar él con los animales? ese ser humano, yo con los animales, nada que ver, yo hablo, construyo, puedo amar, puedo hacer un montón de cosas, miren todo lo que he hecho en el planeta, yo no tengo nada que ver con un animal, soy otra raza, y Darwin venía a decir que no, que somos dentro de la cadena animal, que pertenecemos a esa cadena animal, entonces, claro, ¿no? que tenemos, además, Freud ahí va a decir, que en el hombre primitivo, en niño, ¿no? que hay como, que reconocen, como si, ¿no? que tiene, que el hombre primitivo, sus dioses, ¿no? eran con cabezas de animales, es decir, que estaba más próximo al animal, ¿no? como el niño, que el niño, con mucha facilidad, bueno, que los niños se identifican con los animales, ¿no? que tienen alrededor, ¿no? aprenden el mundo, a veces, viendo cómo funcionan los animales, ¿no? y también aquí, Freud va a hablar de la, nos va a dar el ejemplo de la fobia, ¿no? que también es un desplazamiento, es decir, que uno puede tener, miedo a una araña, y dice que, que eso enseña, bueno, que habla de, de la fobia, para decir, claro, que uno puede tener miedo a la araña, pero que a la araña no le tiene miedo, le tiene miedo a otra cosa, ¿no? que le puede decir que es, el miedo al padre, ¿no? entonces, el mecanismo de la fobia, viene a enseñar que, pongo el miedo, en algún lugar, para poder evitar, la angustia que me produce, ¿no? esa relación con, con mi padre, que, ¿no? que tengo, conflicto, digamos, pero eso para enseñar, que el ser humano, nunca, dejó de, estar en relación con ese animal, de donde viene, ¿no? porque el ser humano, es, una parte, ¿no? una parte de, ese desarrollo, de, de la especie, ¿no? y además, no solamente somos, ¿no? parte, un eslabón, de esa especie animal, de una especie animal, sino que además, vamos a seguir transformándonos, no somos el final, no somos el, el, el elemento terminado, no somos el elemento terminado, y Arturo pregunta, ¿y si los sentidos, no muestran la verdad, que lo muestra? ajá, eso es interesante, ¿eh? el psicoanálisis, viene a dar respuesta, Arturo, a todo eso, porque la verdad, dentro de cada, cada sujeto, ¿no? entonces, pero por ejemplo, una verdad, es, que el sujeto, ¿no? el sujeto, pertenece a una cadena animal, en desarrollo, en desarrollo, viene del animal, y, veremos quizás, bueno, nosotros no veremos, pero, seguirá el desarrollo, y después dice, y después está, la verdadera herida, la que realmente es, bueno, o más bien, es otra intolerable para el sujeto, que es lo que presenta Freud, la herida, la herida, la herida psicológica, es decir, es decir, que el yo, no es dueño, en su casa, ¿no? Entonces, ahí nos va a hablar un poco, ¿no? Porque el neurótico, de alguna manera, es el que mejor se da cuenta, que no es dueño en su casa, porque el neurótico, quiere controlar, quiere imponerse cosas, ¿no? y claro, no lo consigue, entonces, él se da cuenta, que hay otra cosa en él, otra cosa en él, que se le va de las manos, es decir, que hay procesos inconscientes, hay mecanismos inconscientes, que por eso los llamamos inconscientes, porque son procesos, de los cuales el sujeto, no sabe nada, y del mismo modo, que con Copérnico, no es que no sabe nada, porque es estúpido, no sabe nada, porque está formado, así, por su posición psíquica, no puede saber, de esos procesos, y nunca lo va a saber, lo que puede hacer, es estudiar psicoanálisis, y entonces, darse cuenta, de cómo funciona, el aparato psíquico, pero de sus procesos, inconscientes, lo único que puede, es analizarse, para ir descubriendo, pero, en el momento, por ejemplo, a mí se me atraganta, ahí ahora, ¿no? por ejemplo, pero no sé por qué, porque cómo voy a saber, son procesos inconscientes, de los cuales, yo no voy a saber, nada, si después quiero averiguar, ¿no? si me parece bastante interesante, lo puedo llevar a sesión, para averiguar, por qué, ¿no? las cosas, porque la única respuesta, o el único, el único instrumento, del cual disponemos, para averiguar, ¿no? de estos mecanismos inconscientes, es, el psicoanálisis, le, lo Nere, dice, Ruth, solo que no todos, están dispuestos, a pagar el costo del saber, el precio a pagar, yo diría, más bien, también podemos decir, que no todos, están dispuestos, a cambiar, no todos, están dispuestos, a renunciar, a sus síntomas, hay gente, que prefiere, sus síntomas, averiguar algo, hay gente, que prefiere, pensar, que va a seguir, intentando ser dueño, de su propia vida, que yo no necesito, psicoanálisis, que yo lo controlo todo, ¿no? es decir, renunciar a eso, ¿no? es esa herida, de la cual nos habla Freud, aquí, en esa dificultad, para, del psicoanálisis, ¿no? frente al psicoanálisis, uno, claro, se siente humillado, yo creía, que yo, iba a poder, que mi voluntad, que mi voluntad, me iba a poder, imponer las cosas, que quiero hacer, y que mi deseo, porque tú sabes, como deseo yo, pero claro, hay gente, que lo intenta, hay que poner energía, y todo, pero claro, hay una traba neurótica, el sujeto, no lo puede conseguir, entonces, tiene que renunciar, pero como vemos, el neurótico, es el que sabe, que pasa una cosa, que él no, no, no controla, lo sabe, se lo cuenta, dice que quiere ir por ahí, y se va por el otro lado, pero él sabe, no sabe, se da cuenta, y dice, no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa, pues entonces, claro, hay que, no, el otro día, leía que, hay que tener la valentía, de saber lo que a uno le pasa, ¿no? la valentía, de decir, ¿por qué yo, no puedo eso? ¿por qué, no consigo hacer eso, que digo querer? pero claro, hay que renunciar a, pero después también, hay una cosa muy interesante, con el psicoanálisis, porque, a veces uno dice, no, ¿por qué no? porque el psicoanálisis, claro, me va a cambiar, ¿no? con lo que dicen, parece que me va a cambiar toda la vida, no, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? pero cambiar la vida del sujeto, también es, con un pequeño desplazamiento, cambia la vida del sujeto, ¿no? es decir, que es una cosa muy interesante, es decir, que no hay que, hacer, con las primeras sesiones, la vida del sujeto, del cambia, con las primeras sesiones, entonces, y no cambia grande, pero, modifica, ¿no? es como si de repente, el psicoanálisis, te hiciera, mira por aquí, ¡ah! nunca lo había visto, y claro, es ese pequeño descubrimiento, ¿no? que puede hacer el sujeto, gracias al psicoanálisis, y claro, es muy, muy atractivo, es muy atractivo, pero claro, hay que renunciar un poco a, ¿no? hay que poder algo, ver otra cosa que sí mismo, ¿no? porque también el neurótico, le gusta, todo, todo ese, bueno, no sé, hay los neuróticos, son variados, ¿no? hay cada uno, cada uno con su neurosis, y con sus síntomas, y son, hay diferentes, Arturo, insistamos en Arturo, muy bien, el psicoanálisis, tiene alguna posición, con respecto a la meditación, como una herramienta, para acamar la mente, y cambiar al sujeto, el psicoanálisis, ¿no? vamos a decir, una cosa que es importante, decir que el psicoanálisis, cuando decimos, que es una ciencia, no es porque nos gusta la palabra ciencia, y que parece que el psicoanálisis es más serio, porque le ponemos la palabra ciencia, es porque tiene un terreno, un campo delimitado, no podemos ser psicoanálisis, podemos decir, bueno, es que no es el campo psicoanalítico, el campo psicoanalítico, es una escuela de psicoanálisis, que forma psicoanalistas, y después, el campo analítico, es la sesión, un psicoanalista, un paciente, un pacto, un acuerdo, la asociación libre, en transferencia, eso es el marco, el marco psicoanalítico, en la meditación, yo no sé lo que hacen, que después, digo, lo que yo sé, es que el psicoanálisis, es el único instrumento, que permite, la movilidad del alivio, entonces, después, claro, que, mira, la meditación, hay mucha gente que lo utiliza, porque le hace bien, ¿no? como tú dices, calmar la mente, el psicoanálisis dice, no, no se trata de calmar la mente, ¿no? se trata de volver a reorganizar esa energía, no calmarla, ¿no? hay un, hay un lema, en la escuela grupo cero, que dice, no debemos calmar el hambre, nunca, nunca debemos calmar el hambre, el hambre, es la vida, no tenemos que calmarnos, tenemos que orientar nuestras actividades, ¿no? es decir, que en lugar de tener, mi trabajo constante, porque claro, con la represión, ¿no? con esa no satisfacción, con la producción de un síntoma, ¿no? se utiliza mucha energía, mucha energía, el neurótico puede muy pocas cosas, porque está cansado, 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 entonces, claro, pero, después, la energía tendría que, entonces, por eso, que el psicoanálisis va a liberar esa energía, ya no va a ser necesaria para mantener eso, para hacer, mantener lo que, ¿no? la producción de ese síntoma, por ejemplo, después se va a poder liberar, y servir para otra cosa, y para lo que tú quieras, Arturo, eso después lo decides tú, el psicoanálisis no se va a meter con la energía libre que tú vas a producir, pero para producir esa energía, claro, que se necesita, se necesita de otro, como cuando naciste, necesite una madre, para poder cuidarte, y toda la vida, y necesitas un jefe para poder trabajar, y necesitas de otro, para hacer todo lo que haces, siempre se necesita de los demás, así que, el psicoanálisis es, una herramienta del siglo, del siglo XX, todavía sigue, en funcionamiento, más que nunca, y cada vez es más imprescindible, Nancy, hola, buenas tardes, saludos desde Chile, existen terapias breves en psicoanálisis, ¿qué quiere decir? Breve, no, porque Freud cuando habla de breve, dice que, los americanos, los americanos del norte, quisieron abreviar, entonces hicieron, o transformaron, lo que era el psicoanálisis, porque tenemos que pensar, la neurosis del sujeto, es el desarrollo de un montón de tiempo, entonces, el sujeto, digo que breves, de alguna manera, yo diría que sí, porque en cuanto empiezas, ya tu visión, tu visión es otra, ¿sabes por qué? porque sabes que se puede cambiar, en cuanto empiezas, te das cuenta que existe la posibilidad de cambiar, entonces eso es, ya es, una nueva vida que empieza, José Diego Burgos Reyes, hola, ¿a qué cosas el psicoanálisis, podría haberse limitado, o a qué grupo de pacientes determinados, gracias por esta gran charla, es que el, el límite del psicoanálisis, es cuando salimos del campo, ¿no? el campo es el límite, el campo es, un psicoanalista, en formación, en supervisión, en estudio, ¿no? que es, ese psicoanalista con ese, esa, esa escucha, súper preparada, ¿no? súper preparada, teóricamente, y poéticamente, para poder escuchar al paciente, entonces vamos a decir, si quieres, el límite es, tener un, tener un, un profesional, que no, no, pero el límite no, en el marco, no hay límite, y cualquier paciente, si respeta ese pacto, puede venir a analizarse, ahí está, así, así que, las ciencias, por eso llamamos el psicoanálisis, también, como ciencia, porque, viene a desvelar, una ceguera, en el ser humano, que no sabía, que el ser humano creía, que su conciencia, la información que le daba a su conciencia, era, la realidad, era, la verdad del sujeto, pero claro que no, entonces por eso que molesta, por eso que uno se pelea, por eso, porque habría que, si uno, esa novedad, que propone el psicoanálisis, que viene a decir, hay mecanismos inconscientes, que tú no sabes nada, o sea, claro, el sujeto, el sujeto, no, no le gusta la idea, pero una vez que se presta la idea, eso sí que, es, no, es una, es una novedad, es una novedad, para el sujeto, que es, es mucha vida, mucha vida, el psicoanálisis nos da vida, el psicoanálisis nos, nos da vida, y claro, pensando ahí, en la pregunta de Nancy, ¿no? dice, existen terapias breves en psicoanálisis, hay que empezar ya, no hay que esperar más, porque después, digo, quiero breve, claro, hace 10 años, que espero, entumbarme en un diván, claro, no, hay que empezar ya, no hay que esperar más, ¿no? Entonces, la ciencia, ¿no? que es una producción humana, que es una producción humana, que coloca al ser humano, que lo humaniza, le dice, mira, tú no sabes de los movimientos de los planetas, y además vives en un pequeño planeta, eres un animal, necesitas reproducirte, como cualquier otro, porque si no, se te termina la especie, como cualquier, ¿no? como cualquier animal, y además, haces parte de esa cadena animal, ¿no? que vienes de un pequeño animal, y vas a seguir desarrollándote, y como tercer, ¿no? tercera humillación, Frida habla de humillación, es decir, que el ser humano está, siente humillado, humillado por, por humanizarse, ¿no? porque lo bueno sería, tendría que ser una alegría, el descubrimiento de una ciencia, es una alegría, ¿no? ¡Wow! he descubierto, que hay cosas, hay cosas que no sé, hay cosas que no sé, y que además puedo, claro, porque el psicoanágeno va a decir que sí, que se puede, se puede, saber de eso, de lo que no sé, de lo que padezco, ¿no? se puede saber, y Arturo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psicoanalista? bueno, yo te puedo decir lo que es un psicoanalista, el psicólogo es diferente, y además hay, ¿no? mucha variedad, pero un psicoanalista, es una persona en, en análisis, en análisis constante, en supervisión, en formación continua, y que estudia, la obra de Freud, la obra de Lacan, y en la escuela Grupo Cero, la obra de Miguel Oscar Menaza, eso es un psicoanalista, bueno, y en la escuela Grupo Cero, también es, mucha formación con la, la poesía, ¿no? como objeto de conocimiento, es decir, que es un instrumento, que nos va a permitir, a escuchar mejor, la humanidad de cada paciente, ¿no? con, con la poesía, es decir, que es un instrumento de conocimiento, del conocimiento humano, eso, el psicólogo no sé, no, pero, así que, en la escuela de psicoanálisis Grupo Cero, claro, tenemos un, un marco, un marco de trabajo, muy importante, además, cada uno, vamos haciendo varias cosas, ¿no? que hay, que, que escribir, ¿no? Bueno, es la hora, son las ocho, hemos llegado al final, bueno, eso, una dificultad del psicoanálisis, entonces, la próxima clase, creo que se llama, no lo voy a poder decir, la próxima clase, no había leído, pero claro, me la olvidé, la próxima clase, se titula, que le toca a Magdalena Salamanca, dar la clase, eso sí que me acuerdo, y, y, vamos a ver, un ejemplo de labor psicoanalítica, mira que interesante, un ejemplo de labor psicoanalítica, es decir, que es, como un caso práctico, muy bien, muy bien, gracias, gracias a ti, Rui, querido, entonces, bueno, que seguimos, leyendo los textos de Freud, seguimos estudiando, que, nos hace bien a, a todos, ok, nos hace bien a todos, sobre todo en esos tiempos, de tanta, con tanto, confusión, tanta confusión, gracias a vosotros, gracias Laura, Silví, Susana, Hernán, Arturo, gracias, aunque Magdalena, dice que sí, que estará, Magdalena dice que estará, así que, la podremos encontrar, en nuestras páginas de Facebook, para el viernes próximo, a las 19 horas, que seguimos leyendo a Freud, ok, Anatan, gracias a vosotros, Arturo, la próxima clase, es un ejemplo, de la práctica psicoanalítica, te va a interesar, precisamente, y lo da Magdalena Salamanca, así que lo encontraremos, en su muro, o en los muros nuestros, que tú estás por aquí, así que, lo podrás encontrar, un beso Pilar, ya es un beso, seguimos entonces, la semana que viene, con una nueva clase abierta, bueno, un abrazo a todos, buenas tardes, y hasta el próximo día, adiós.